Hay muchas veces que gastamos tiempo del que tenemos para dedicárselo a lo que no queremos. La vida tiene un solo destino, morir, pero muchas veces tenemos que cuidarnos de lo que nos puede derrumbar. Amo a quien te quiere, al que no te quiere, hasta a tu enemigo. Dale valor a cada momento, el tiempo que se va no regresa. El reloj nunca para, cada hora tiene un valor, no tan solo económico, también sentimental. Uno se muere y el mundo continúa, nadie más que tu familia quiere lo mejor pa' ti. Todas las mañanas dale gracias a Dios, por otro día, porque te suplo la salud y no cosas materiales. Porque aquí todos somos iguales, nunca permita que el vicio por tu alma acabe. Nah. No, 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 no. Ay, music, hay flow. Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quieres saber de mí, que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, tengo tu foto, pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto con el corazón roto. Siento que me estoy volviendo loco. Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo. Tú no sabes lo que te deseo. Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. A veces me canso, pero sigo esperando y me pregunto hasta cuándo y te mando un par de cartas a ver si contestas. Y sigo esperando respuestas, dime qué te cuesta responderme pa' yo poder hablarte si me dejará amarte y tratarte. Baby, te lo juro, vas a ser feliz, tú no sabes cómo es que me gusta a mí. Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Ni una llamada, como si nada de nada y no quieres saber de mí, que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, mi corazón roto. Compañero, bless the producer, mucha calidad, odisea, timo en los B. Gracias por ver el video.